¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y hoy os traigo un pequeño vídeo informativo porque vaya como está la actualidad Pokémon en las últimas semanas. Han estado durante meses y meses y meses con rumores y más rumores, pero es que al final el tiempo siempre pone cada cosa en su lugar, para bien y para mal. Y la información está llegando ahora mismo a mansalva, o sea, entre los juegos nuevos, entre el futuro juego, entre Pokémon Quest, el evento del Cigar de Shiny que también está en la picota, lo que puede venir de hacer ahora. Bueno, un montonazo de cosas, aquí trataremos de traer como siempre las más importantes, pero en este vídeo los vamos a centrar en dos. La primera, y más importante por supuesto, va a ser la información sobre la octava generación. Aviso, información en este canal, no solemos hablar sobre rumores prácticamente nunca, a no ser que sea un rumor muy importante, un rumor prácticamente cerrado y demás. Pero no somos los típicos que estamos diciendo que mañana va a haber un Pokémon Direct desde noviembre hasta junio, hasta que aciertas, ¿no? Porque al final, claro, si estás diciendo que mañana va a haber un Pokémon Direct y lo estás diciendo durante nueve meses, algún día vas a acertar. Eso cae de cajón. Pues bien, lo que va a haber va a ser un Nintendo Direct, va a haber un Nintendo Direct en el E3, si mal no recuerdo, el día 12 de junio. ¿Lo haremos en el canal? Pues la verdad, no lo sé. De aquí a allá, aún faltan seis días, pues puede ser que sí, puede ser que no. De todos modos, estad atentos, ¿vale? Bueno, por un lado vamos a hablar de la octava generación, información, y también quiero deciros que quizás esta noche haga un directo, porque en el programa de variedades, como le llaman japonés, hoja puta, ¿vale? Allí van a hacer, o mejor dicho, van a dar información sobre la película número 21 de Pokémon. Yo pienso que van a decir cuándo van a dar a hacer ahora, pero... Esto lo vamos a poner muy, muy entrecomillado, porque es que al final, siempre que dicen que van a hablar de algo importante en ese programa, lo más importante que te dicen es que Pikachu es de color amarillo y tiene mejillas rojas. O sea, son completamente clickbaiteros, pero a un nivel extremo, o sea, son más clickbaiteros que... Vamos, que los mayores youtubers de la historia, o sea, son increíbles, de verdad. Entonces, quizás haga directo, ¿vale? Para que nos enteremos de si dan ya a hacer ahora o no, aunque sea en Japón por la película, pero quizás haga directo, si no, pues la información que den, si es importante y relevante, la contaremos mañana, por supuesto. Y ahora vamos al tema que nos ocupa, que es la información sobre la octava generación, chicos. Han hecho una entrevista, ni más ni menos, que a Isihara, que, para quien no lo conozca, es el presidente de The Pokémon Company, casi nada, y ha hablado sobre la octava generación. Y ha dado, bueno, muchos detalles bastante curiosos, bastante importantes, y sobre todo, que habrá gente que le ponga contenta, habrá gente que no. Bueno, quiero empezar diciendo que va a ser un juego exclusivo, por si ya no se sabía, por si había alguna duda de comentarios que vi en muchos vídeos míos, va a ser un juego exclusivo para la Nintendo Switch. Esto ya se sabía, pero vamos, de sobra, pero por si acaso había alguien que tenía esperanzas acerca de la 3DS y demás, pues siento tirarlas, porque a mí también me gustaría que fuera algo en 3DS, pero ya murió hace, bueno, yo creo que hace un añito prácticamente, que ya murió o empezó a morir. Por lo tanto, la octava generación va a ser sí o sí en la Nintendo Switch. Ni otra consola, ni en la 3DS, ni nada, la Nintendo Switch. Se va a lanzar en la segunda mitad de 2019, ¿vale? Esto también lo acaba de confirmar Isihara. Sería muy raro que fuera antes, así que contad con ellos, pues como siempre, ¿no? Llevan prácticamente todos los años sacando Pokémon en noviembre, pues contad más o menos con noviembre de 2019 para la octava generación. Dicho esto, no va a ser un remake, va a ser octava generación y completamente nueva, también dicho por este hombre, ¿vale? Por el presidente de The Pokémon Company. O sea, quitaos de la cabeza el remake de Sinnoh, porque de momento, por lo menos, no va a llegar. Va a haber un montonazo de Pokémon nuevos, también en palabras del presidente. Va a haber un montonazo, un huevazo de Pokémon nuevos. Por lo tanto, quizás sea una generación más importante o más grande que a Lola, que introdujeron Pokémon nuevos, pero no tantos. Bien, otro detalle es que va a estar más enfocado para jugar en la Nintendo Switch, pero a modo de portátil. O sea, Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu va a estar enfocado más a jugar en la televisión, y este juego va a estar más enfocado a jugar en el modo portátil, como si fuera una 3DS. Por eso va a ser en la Nintendo Switch, ¿vale? Que es la consola que tienen un poquito para todo. Va a ser una saga principal. Al final, Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu es una saga principal, pero digamos que la van a partir en dos. Es decir, digamos que Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu van a ser sagas de juegos en las que disfrute la gente o jugadores casuales de Pokémon. Y luego el que venga en 2019 va a ser el juego completísimo, el juego con competitivo, con crianza y demás. Porque no olvidéis que en el Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu no va a haber crianza, o sea, no va a haber ni tan siquiera huevos, no va a haber cría de Pokémon. O sea, olvidaos de eso por completo. Simplemente es para que juguéis y tal, si va a haber online y todo esto, pero no va a estar enfocado en absoluto al competitivo, con lo cual va a ser un poquito jugar y poco más. A mí personalmente no me convence, pero sé que hay muchísima gente que sí y por supuesto que tiene que convencer a mucha gente. De hecho, también sacan estos juegos para mantener a Pokémon justamente en la picota, ¿no? Que no pasen dos años sin juego y que quede, digamos, en el olvido. Pues bien, va a tener mejores gráficos que ningún juego, incluido también Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu, cosa que era bastante obvia y en teoría va a ser un juegazo. La verdad que a mí es difícil meterme hype con estas cosas, pero con estas declaraciones me ha metido bastante hype, porque es como esperar un juego brutal, ¿no? Un juego muy bien hecho, muy preparado y es un juego que lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo en desarrollo. Lleva en desarrollo antes de que se lanzara Switch y Switch, si no me equivoco, se lanzó el 3 de marzo del 2017. O sea, imaginaos cuántísimo tiempo lleva en desarrollo, va a estar prácticamente dos años y medio desarrollándose, o sea, que tienen que hacer un juegazo brutal. De lo contrario, también os digo, sería una decepción, pues, bastante importante. Pues nada, esta sería la última información sobre el mundo Pokémon. Ya sabéis que me encanta teneros informados. Si os gustan este tipo de vídeos, hacedmelo saber y, bueno, pues cualquier tipo de información. A mí no me cuesta nada hacer un pequeño vídeo y decirlo, ¿no? Por lo tanto, me lo dejáis saber y listo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya hypeado un poquito, pero hay que esperar también mucho, todo hay que decirlo. Y nada, a esperar que al final, como empecé el vídeo, el tiempo siempre llega, el tiempo pone a cada cosa en su lugar y a cada persona en su sitio. Por lo tanto, solamente habrá que esperar. Un buen like, me ayudará muchísimo que me sigáis por Twitter, afrodita-pkm, que compartáis también los vídeos. Me ayudará una barbaridad. Muchas gracias por ver el vídeo. Os mando un saludo. ¡Yo un abrazo enorme a todos vosotros, chicos! Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra!